La Máquina de la Salsa La Universidad de la Salsa Pancho ¡Listo ya hoy! ¡Muy buenas noches! ¡Baile de Feria Anual 2013! Pancho Hoy nos encontramos de fiesta de manteles largos y estamos de regreso Los Remedios de la Ucazma La participación desde Puebla, capital El inalcanzable de los sonidos en México El señor César Juárez Sonido Fantasma Pancho La participación de mi abuelito Raymond Red Ramón Rojo Villa, México Sonido La Changa Pancho La participación del sonido que impone el ritmo en México Mi gran amigo señor Raúl López La participación sonorámico Pancho La tecnología en movimiento Alberto Cacelar La participación de Albert Juan La Máquina de la Salsa El príncipe de los mixeros Para toda la juventud de este lugar La participación de Pablito Míñez Vamos a iniciar señoras y señores Hoy que usted se divierta Pancho La Máquina de la Salsa A partir de este momento la familia González El ritmo y el sabor de Tepito Sean bienvenidos una vez más a los remedios La Ocalpa Que ustedes se diviertan Buenas noches Pancho 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 Ahora sí chompillos Ahora sí A ver Agua el tecón Ahí no va Ahí no va Ahí no va Bueno Bueno Soquídamas y caballeros A la gente que nos está acompañando Pues hoy les enviamos un cordial saludo Saludo Bueno Nos encontramos de regreso a los remedios La Ocalpa Queremos saludar a mi compadre El famoso Chiquisanga Que nos está acompañando Siempre Pancho de Tepito Le enviamos un cordial saludo ya Dice por aquí Pancho Vengo a festejar mi cumpleaños Para Dada y la familia García Grandes amigos de La Máquina Que nos acompañan Saludo en especial para los Dux Para las chicas Gasper Que están presentes con nosotros Para los niños Fantasma Un verdadero saludo para toda esa gente Que está presente con nosotros Saludos especiales por parte de la gente de Tepito Aquí en este sitio Y en este lugar donde bueno Queremos empezar con música sabrosa Para que la gente que nos acompaña pues hoy Comience a divertirse y a bailar rico A través del compás musical de la familia González Sus amigos de siempre el sonido Pancho de Tepito Vamos a iniciar con música Que usted se divierta Esta noche Vamos a iniciar con el sabor de Tepito Que usted se divierta señores Todo el mundo a bailar Ahí va Pancho Bañera especial para mis aigados Los bátulas crazy igual Llegó mi gente de la 42 de los remos Bacheros de corazón Aquí iniciamos con ritmo A darle mi gente de Toluquita presente La organización Malditos Zups Ya llevó el oso el Kiki Para Luqui y el Guampi Siempre la máquina esta noche Hay de universal para el legendario de Naugalpa El chiquisanga El chiquisanga Su compadre peluso Colón a los remedios de Naugalpa presente Esta noche Ella me enseñó ¡Ripo! ¡Sabroso, eh! Bañera especial para los sirvis Siempre pancheros de corazón Llegó mi canalito el Mago Llegó la organización Fuerza Bonsai A mi gente de Toluquita esta noche Llegaron los gatos de la 23 Adelie famoso caribane Le enviamos un panchazo de corazón Adelie ingeniero que bailen las luces Para Luiz de Chimalpa El chivo y el semillo y el chaleco Esta noche Aquí iniciamos con el ritmo Estamos de regreso en los remedios de Naugalpa en esta noche La conocí bailando con la vida Era tan hermosa La conocí bailando con la noche Adelie maldito Zub El oso Luqui Quique Dex Llegó mi gente de Toluquita esta noche Vamos a sellar este romance Venga el sabor y dice hoy Vamos a bailar Baila sabrosito la cumbia Pa' que escandela Un día muy bien Bañera especial para el vota El Beni y el Lirwi Pacheros de corazón Aquí estamos iniciando con el sabor Buenas noches Para Misraicados Las Almas Vagantes Para Los Gaceros El Loco Chicles Salivar Para Javierna Para Cosmo Para Chuner y Joel Bienvenidos con la máquina esta noche ¡Hermos! ¡Panchazo de corazón para! Llegaron los gamos de la calzada La gente de la calzada de Guadalupe Esta noche Llegaron los gamos de la calzada de Guadalupe Misraicados Laslo La onda sonidera y famoso barrio El Barrio 7 Esta noche Ya llegó mi gente de Lerma Llegaron los misraicados hoy Hoy nos acompaña Mares amigos de Discos Ortiz Iniciamos en Aujelfa Esta noche Venga tu ritmo Venga tu sabor Háganse mi organización de corazón Bebito Quique A mi niña Chayito Buenavaca Morelos Siempre los looks Esta noche Ahí va Venga tu sabor y dice Baila sabrosito la cumbia Pa' que escandela Cumbia cumbiandera Baila sabrosito esta Vaya la bienvenida en especial para El DJ Dólar Llegó sonido poder latino Al señor Luis Pérez Pachazo de corazón Baila sabrosito la cumbia 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 c Hoy nada más y nada menos iniciando los decibeles de ritmo y de sabor a través de la familia González Sea. Cordialmente bienvenidos, buenas noches. Bienvenidos sean al baile de feria anual. Los Remedios Laocan Van México. Esa es la presencia y la participación de Pancho de Adepito. Bienvenidos. Hasta calor me dio. Queremos saludar a toda la banda de Toluca, mis ahigados, concepto sanidero, para los guerreros Z, a la panigomanía, para Lalo y el Pelón que nos están acompañando. Tenemos saludos especiales para Benny, para el Moto Selirvi que nos están acompañando, con un saludo. Para mis grandes amigos, la fuerza bonsai, el mago y lufita, con mucho, mucho amor, mi gente de Toluca, grandes amigos que hoy comienzan a acompañarnos. Un saludo para los malditos Zooks, en especial para el Quique, nada más y nada más para el Bebito, para Dexter, para el Oso, para el Juanpis y el famoso Chon que nos están acompañando. Con un saludo, grandes amigos de Sonido Pancho. Llegó la gente de Sonido Sensación Latina para saludar a Disco Móvil Venado, grandes amigos que nos acompañan. Hámonos de inmediato con música, se trata de que usted se divierta señoras y señores. Por ahí se ven a Lalito Mix, el rey de la Longanizo en México. Échanoslo para acá, a Lalito Mix que nos está acompañando la gente de Izabalapa, de Ganalito. Nada más y nada menos el famosísimo, el famosísimo Cachetitos, Cachetitos Rosados. Le enviamos un cordial saludo a la gente de la puerta, que nos dejen pasar a Lalito Mix, por favor. Si son tan amables, estamos iniciando con música. Vamos a la pista. Esta noche para ti. 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 Vamos a la música y al sabor de Temito, señoras y señores. Que ustedes se diviertan. La máquina de la salsa. Pancho. Ahí va. A la gente del Chorrillo. A la mano. A ver mi compadre Pablito. Para Blas y el famoso Nacho. De Godis con Móvil Venado. Para acá. Pancho. 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 Al saber que no lloré. Haberas dicho que eras primo del Chaclas. La desgraciada. Sabroso. Para el incorregible ritmo caribeño. El vivo Nando Nani Lupe. Para el Churro. Pancho de corazón. Pancho. 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 ¿Ah? Ah. Ah. Vaya en especial para... Los Coca-Colos. Llegó mi gente de Loma Colorada. El canio. El mil. El chichi. Esta noche. Pancho. Pancho. En minutos de placer. Sabroso. Todo se acabó. Pero todo. Estamos iniciando para ti. Bien. ¡Adiós! Vaya en especial para... La gente de Santa Inés, Aguatecumia. A mi gente de la ciudad de Puebla. Sebre Pancho de la Organización y Ociochenos. Pancho de corazón. Pero no hay verdad que es una cosa buena. Que se arrepentirá. ¡Sabroso! Ya llegó mi gadalito Jackson. Llegó mi gente del Peñón de los Baños. Esta noche. Pancho. ¿Ah? Adelé mis aigados de Toluca. El concepto sonidero Lalo y el Pendón. Bienvenidos. ¡Piano! Señoras y señores, estamos iniciando a trabajar. Música y el sabor, hermanos González. ¡Esta noche! El puro sabor de Pepito. Estamos iniciando una calma en México. ¡Esta noche para ti! La maquina de la salsa. La maquina de la salsa. La maquina de la salsa. Ábrate con mi María. Fuera la gloria mía. Ábrate. ¿Y dice? Nunca pude imaginar. Vaya pa' sonido, Charamusca. La gente de San Lorenzo, Totolingas. Pero no acaban sonideros esta noche. ¡Pancho, pancho, pancho! Hoy nos acompaña el pintor de amor. Desde el cerro de la estrella y Zapanapa. ¡Pancho, pancho, pancho! ¡Pancho, pancho! ¡Pancho, pancho, pancho! Tan fácil de olvidar, tan fácil de olvidar. ¡Estamos iniciando con el sabor y dice! Yo te quería, pancho, 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 pancho. ¿Quién lo diría? Dona, perdona. ¡Oye, qué sabroso! Llegaron los coquetos de Teca. Siempre en la máquina esa noche. ¡Pancho, pancho, pancho! ¡Pancho! Vayan a empezar por la organización de... Los gaseros. Ya llegó mi gente de Nicolás Romero. ¡Esa noche! Pancho, Pancho, Pancho Llegó la cámara de Televisa, eh Sabroso Llegó mi canalito Juanito A Discos Benji de Tepito Un saludo Pancho, Pancho Y dice La llegó el legendario de Naucalpa El famoso Chiquichanga Discos Soncho Siempre Pancho de Tepito La familia Díaz y el pequeño Héctor Emanuel El Chiquichanga de la colonia Morelos Esa noche Ahí va Fue de la maría mía Ahora tengo mi maría Tan fácil de olvidar Tan fácil de olvidar Agoniza la salsa de Colombia Para los bátulas Crazy One Viseros en Latin Kids Siempre con la máquina de la salsa Esta noche Ahí va Se va Se va Se va Se va Se va Ayer empezó con la banda de los Remedios Western y Meme Siempre Pancho de Tepito Esta noche Acábala A ver el sonido poder latino Bienvenidos Señoras y señores Amas y compañeros Estamos iniciando con música Muy buen paso Ritmo y el sabor De esos amigos de siempre En la familia González Aquí en el baile de Feria Anual De los Remedios Naucalpa Sea bienvenido Me gusta como inicia Con el sabor de la huacharaca Y los amores se llama Se titula La cumbia De los Remedios Ahí va Pancho Pancho Chula la huacharaca Que venga ese pianito Chula la guitarra de Margarito Malderfín de Tepito Eres fanchero de corazón Vaya con sabor con amor Para Dominic Siempre Pancho nieto de Juanito y Plata Ya que leí El pequeño Dominic Su abuelito Dominic Aguas Chula ese pianito Para Jorge y el oso De ese coticeo Llegó sonido caballero Se llama la cumbia de los Remedios Que vengan los amores Mira que es ahora Bacarrita Camila y chicle con amor Ya presente con nosotros hoy Mira que es ahora Bacarrita Camila y chicle con amor Llegó sonido más que el chingón de la República Mexicana Para el bollo de la República Mexicana El bollo de la Gata y la Lupe ¿Ciere con quién? Suena la guitarrita con sabor Esos gaseos Esos gaseos de la Benito Vaya con sabor Sabroso Sabroso Los amigos de la toque Oye los Remedios Llegó sonido Que vengan los amores Que vengan los amores Y se juegan los amores Y se juegan los amores Y se juegan los amores Manos Gaby, manos Gaby, manos Gaby, mi niña hermosa Esa noche Venga, set, amor Venga, set, amor Venga, tamo, venga, tamo Y dice Pancho 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 важно Para Doctor Ciudad y Pancho para que la goce mi amigo Juanito para Ángel y la gente del Sonido Caribe 66 desde la Gertún Sánchez, México hoy Pancho solo los sabores harán los 54 y el morrieto puro Toluca puro Pancho de corazón Pancho Pancho ya lo descompusiste Pal Rojero y Tarimario en chicles en el subvisor del Tantor y el Camello esta noche con pies Pancho 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 mira que saúl vemos y los amantes de la noche para que la goce el famoso Chino Jackson ¡Ayuda! Pancho ¡Pan! ¡Pan! ¡Esa Orsa! ¡Mira que ya se va a acabar! ¡Pan! 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 ¿Te besabas al CERN? Continuamos adelante, señoras y señores. Hoy el salvante y el conjunto de la voz ciega, sabrosa, de sonido, Pancho. Esta noche lo reconoce el local. El sonido que hace los éxitos en la Ciudad de México. El sonido, Pancho, del barrio Bravo de Pepito. Y bueno, pues somos hoy. Nosotros regresamos en un ratito. No nos tardamos nada, nada. Y que mejor vamos a dejarlos en muy buenas manos.